Hola, sean bienvenidos todos a S.B. Deportes, reacciones, entrevistas y más del fútbol ecuatoriano y sudamericano. Bienvenidos. Vamos con las novedades del E.B.L.E. para mañana. Chinito, ¿cómo está? Un fuerte abrazo para usted. Le agrego una palabra, bueno, para usted y para todos los compañeros en la mesa y las personas que... Si hay gente que no quiere saber nada de Melec, es el señor Ricardo Santiago Ponce Novoa, quien presentó su renuncia irrevocable del directorio del Club Sport en Melec. El primer vocal del directorio de José Pilegui puso su renuncia. Los motivos por el cual él ha dado el adiós a ser parte de esta dirigencia es por el conflicto que hubo ayer. Si se quiere el conflicto, la respuesta de la CNM hacia lo que también venía diciendo hace algunos meses también a José Pilegui como presidente del Club Sport en Melec. Entonces, él se quiere alejar de eso. Él tiene 30 años trabajando con el Club Sport en Melec. Ha trabajado con varios dirigentes. Pero bueno, entonces, el señor Ricardo Santiago Ponce Novoa, primer vocal hasta hoy del Club Sport en Melec, presentó su renuncia chino y obviamente marcó como algo de alarma. Cuénteme. Perdón, te interrumpo. Yo leí, esta mañana leí completita la carta de Roberto Ponce que le dirige al presidente Pilegui y el argumento principal que él da y recurro a ti para compartir la interpretación que tú tengas es de que él tiene amistad con los que se fueron y amistad con los que están. Y se siente que está incómodo en un punto medio donde él tiene aprecio y valor para ambas directivas, la saliente y la entrante. Entonces, ante esa posición incómoda prefiere irse. Es lo que yo interpreté en su carta. ¿Cuál es tu lectura de eso? No, Chino. Exactamente la misma. Por eso puse sobre la mesa que a raíz de estos dimes y diretes es que él prácticamente ha tomado esta decisión porque él dijo que él tiene una muy buena relación. Trabajó por muchos años con la dirigencia de Nacineme y obviamente también se aventuró a seguir trabajando con la actual de José Pilegui, pero al ver esta confrontación y no tomar parte por ninguno u otro, prefiere salir de la dirigencia actual del club Sport MLEG. Creo que no es una gran noticia tampoco porque creo que hoy en MLEG debería unirse un poco más, pero la realidad es esa, Chino. Ha tomado esta decisión el señor Ricardo Ponce Novoa, por lo tanto MLEG pierde un dirigente que es su primer vocal, de hecho, en este directorio de José Pilegui. Eso en la parte dirigencia del chino, porque ayer se habló mucho también lo del tema Nacineme, por ahora no ha habido ningún tipo de pronunciamiento de José Pilegui, vamos a ver si quizás más adelante existirá. De hecho, también quiero recordar que hoy, esta semana, a inicios de semana hubo una rueda de prensa de José Pilegui que sí habló de varias situaciones del tema seguridad, habló del tema deportivo, habló también de la exdirigencia. Entonces, aparentemente a raíz de esa rueda de prensa es que también se motiva Nacineme a responder ya públicamente y con su nombre, que hecho él mismo reconoció que él había mandado antes de forma anónima cartas a Diario del Universo para hablar. Cuénteme. Ful, no sé si está a tu alcance de responder, pero en esas explosivas declaraciones que dio Nacineme el día de ayer y que las publicó Diario del Universo, mencionó, y dándole con todo también duro, a Pepe Aguat, a Carlos Luis Torres y a Cleber Fajardo. Estos personajes aludidos, ¿se han pronunciado o no? No, 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 todavía ninguno se ha pronunciado. Con Cleber fue durísimo. Sí, fue durísimo. Y he preguntado, sí, sí, lo que sí, Chino, he preguntado, no he tenido respuesta aún, es que se lo vio a José Aguat en el Polideportivo de los Amanes. Yo no quiero especular que fue a reunirse con José Pilegui, no, la verdad no sé qué hacía José Aguat en el Polideportivo de los Amanes. De hecho, es un video que empezó a rondar desde el día de ayer. He preguntado, nadie me ha dado una respuesta concreta del tema, pero es lo que está en redes sociales y no quiero seguir especulando el tema. Pero luego, un pronunciamiento de estas partes, por lo que dijo Nacín Neme, por ahora nadie. Ha habido un mutis general, así que por ahora, Chino, el dime y direte está en silencio. Vamos a ver qué pasa luego del partido de mañana de Mele contra Muchuruna. Oiga, a propósito de ese partido, por tiempo, usted sabe que hay que correr, porque este es el programa que más comerciales y cortes tiene de toda la programación de Diblu. ¿Algo tiene en este programa que todo el mundo quiere anunciarse aquí? Lo que le decía, lo que quería consultarle es, esta mañana fue el doctor Canesa en su programa Los Comentaristas, con todo su equipo de trabajo, daba a conocer una formación probable, formación del Emelec, que a mí me dejó perplejo. Perplejo, perplejo porque mencionó como zagueros centrales a Coyaguazo y Bagüí, los dos jóvenes valores del Emelec. ¿Es cierto eso? ¿Qué tan cierto es? No dudo lo que dice el doctor, por si acaso, sino la información que recibió. Yo tengo entendido que va a Coyaguazo junto a Agrón. A mí no me parece extraño que lo consideren a Bagüí o quizás entrenó con Bagüí en algún momento, pero yo tengo entendido que iría Coyaguazo junto a Agrón. Ahora, el Coyaguazo-Agrón a mí me genera dudas porque los dos son de perfil zurdo. Entonces, quizás la inclusión de Bagüí tiene algo de sentido porque él tiene perfil derecho. Entonces, ahí tendrías un perfil derecho y un perfil izquierdo. Ahora, a mí me llamaría mucho la atención que vaya Coyaguazo junto y que lo saquen a Agrón, porque Agrón viene siendo titular. Entonces, sí me hace algo de ruido esa dupla. Yo tengo acá el posible Emelec, lo voy a recitar rapidito para que ustedes lo puedan analizar. En el arco estaría Pedro Ortiz, Romario Caicedo por derecha, Jair Coyaguazo junto a Olín de Agrón, Chalá por izquierda, no va a estar Jackson Rodríguez de arranque. Aníbal Chalá va a ser lateral izquierdo para el partido contra Musurruna. En la mitad de la cancha, Josef Espinoza repite junto a Christian Valencia. Como media punta, algo en lo que estábamos hablando también al inicio de semana, va a estar Alexis Zapata, el colombiano. Va a estar también Miguel Golaños, pero Miguel Golaños como delantero. Mientras que por la derecha estaría JJ Sánchez y por la izquierda regresa al rol titular después de mucho Diego El Demonio García. Así que ese sería el posible 11 clubes por Emelec. Vale también recordar, Chino, que Alejandro Cabeza ya entrenó con el equipo, ya puede ser considerado para este partido. Fu, te interrumpo porque tengo respuesta a tu inquietud. Ya. Nos están viendo y nos están escuchando. Fuente del Emelec, de la Alta. Ok. De la Alta. Dice, hoy es cierto, Pepe Aguat fue a Samanes, pero no fue a reunirse con nadie. Fue a conocer cómo ha cambiado Samanes, de la posilga que era a lo que es ahora. Fue como socio. Todo socio del Emelec tiene derecho a entrar a Samanes, aunque no sea ese socio de nuestro agrado. Así es que hago la aclaración. Me lo dice. Fue a conocer Samanes. Perfecto, Chino, lo que yo dije. Lo que yo dije. Yo no me lo termino de creer por si acaso. Chino, igual, a ver, yo lo que comuniqué, porque usted me puso sobre la mesa What, y dije que hubo un video que salió en el Polideportivo Samanes. Ahí luego yo no he dicho que fue a hablar con José Pilei, no he dicho que se fueron ni con jugadores, nada. Simplemente hubo un video en el que salía en el Polideportivo Samanes. Porque como en la comunicación que ayer dio el señor Neme, explotó con nombres y apellidos contra todos, y los nombró a los que yo mencioné, no sabía si ya había habido alguna descarga o algún manifiesto al respecto, pero no lo he escuchado, ni he visto nada de Cleber Fajardo, ni del señor Torres, ni del señor Aguat. Pero era bien que tú, nada más. Estefano, para repasar el equipo, Valencia-Espinoza, por los costados. Zapata, Zapata en media punta, por derecha JJ Sánchez, por izquierda Diego el demonio García, y Miller o en años como un falso, si se quiere, y Hermi, lo que les decía, Alejandro Cabezas va a ser considerado para este partido, quizás no de arranque, pero sí va a estar en la banca de suplentes, y luego también, vale la pena recordar que Luis Fernando de León no va a estar considerado por las próximas fechas, Musuruna, independiente del Valle, no va a estar para estos partidos, vuelve José Francisco Ceballos, así que también puede ser incluido. Y luego, una mala noticia para el Melec Chino, que ayer también un poco lo comunicábamos, era que Caín Fara se tendrá que someter a una operación por un problema de ligamentos, ligamento cruzado anterior, sí, un cruzado anterior, y bueno, su baja sería, ocho meses sería la baja del futbolista, en el Melec están analizando, claro, ligamento cruzado anterior es eso, se está analizando Chino, que en los próximos 15 días, si se opera acá en Ecuador, o el futbolista se opera en Argentina, recordemos que el futbolista tiene solamente contacto con Melec hasta diciembre, ahora no sé si por... correcto, eso es lo que decían, no sé ahora si por el tema de la lesión se puede extender un poco más, pero lo que tengo entendido... no, un año, seis meses creo, yo creo que son seis meses, Emelec ya tuvo un ejemplo de eso, Jorge Guagua, yo me acuerdo con Guagua, pero creo que con Guagua fue seis meses, no estoy seguro, FIFA prohíbe terminar contrato, así el término del contrato Marquez, que ya es el final, no, tiene que extenderse hasta que esté recuperado, eso sí. Chino, de hecho, el último caso fue Marcos Caicedo, Marcos Caicedo, que viene en el 2022, se lesiona, y le dan un año más de contrato, que fue este acá, que bueno, al final termina rompiéndose de forma mutua, con la actual dirigencia, y bueno, ya de hecho, está en Estados Unidos viviendo Marcos Caicedo. Correcto, te mandamos un gran abrazo, Estefano, buen fin de semana, maestro, y buen trabajo también, ¿ah? Conversaba, a los medios de comunicación, los dirigentes de Barcelona, tanto Antonio Álvarez, como el presidente, Carlos Alejandro Alfaro Moreno, y se está trabajando, ya se está cocinando, el tema de Leonay Sousa, para una posible renovación, recordemos que el contrato de Sousa, acaba este diciembre de 2023, leía y... Ya van por la compra. Pero Alfaro dio un porcentaje, sí, un porcentaje, no todo. Para, por lo menos, tenerlo un par de años, a ver, creo que tiene hoy 28 años. 28 años. Y con el buen año que ha tenido Sousa, y esas noticias llegan a Uruguay, el club uruguayo dirá, ¿lo quieres? Tienes que pagarme todo. Todo lo que pueda. Sí, todo, todo. Y por la edad también. Porque interesados va a haber. El tema es que ya, por contrato, en la opción de compra, debe estar estipulado el valor. Es decir, esto ya está tipificado en el contrato. Y hoy Barcelona tiene la primera opción, a pesar de que puedan haber otros interesados. Es decir, ¿dependrá de Barcelona ejecutarla o no? O hacer una buena oferta. O hacer una buena oferta, que en definitiva, termine convenciendo al presidente. Seguramente recordará de tantos partidos que ha tenido que visitar luego. Seguramente, seguramente él tendrá un partido decente y aceptable. Digo a estas alturas, ¿no? Pero en todo caso, creería que es esa la formación. Sousa en el medio campo con Trindade. Vuelve a Trindade. Trindade no terminó el partido pasado por algún tipo de molestia, pero creería que él salta de título. Ok. A no ser, repito, que tenga una situación ya mayúscula, que ya no se pueda superar. Ahí podría haber alguna variante, pero póngale solamente un signo de interrelación para quien habla. Para el técnico, está más que claro, porque él los ve todos los días. En caso de que no sea Jesús, puede ser Aibor. Podría, ¿no? Claro. Aibor entró en un partido anterior. No entró. Los cambios no me gustaron. ¿Cómo entraron? Por lógica, eran buenos los cambios. O sea, el rendimiento. Claro. ¿Cómo entraron? No. Por ejemplo, Adoni, poco. Bueno, o bando en la suya, un muchacho juvenil, incluso tiene una acción Una clarito. Una clara. Él mismo la fabrica. Que es la que sombrerea a Dominguez. Claro. La que la gana, la gana por inteligencia, por viveza, por ese de ses work, que busca. Y bueno, ya no pudo finir de mejor manera, pero la buscó. Está ahí pendiente. De ahí Gaibor, me parece que le faltó. Gaibor que muchos se habían confundido porque la gente de prensa de Barcelona se había equivocado y le había puesto de titular. Hasta estaba lesionado. pero no, pero luego de eso, ya mismo corregió Luigi, dijo que no, que no era Gaibor, que era obviamente Trindade que fue en esa oposición. Bien, dejémoslo tentativamente a Jesús. Bueno, los aleros. Trindade con Sousa o Sousa con Trindade. Si no puede Trindade, seguramente buscará variantes alternativas que puede ser Gaibor. Janer Corozo, que por momentos parecería que desaparece, pero cuando aparece es contundente o en todo caso arremete con peligro. Por el otro lado, Ortiz, de enganche el jugador de lo comportamiento. ¿Cómo le gusta Gabriela? ¿Cómo le gusta Gabriela López? Sí. Me gusta Gabriela López. Y la corriente se pegó. Y punta punta Bauma. En sus últimas jugadas. Creería que ese es el plantel, perdón, el que salta, el que arranca de titular contra el conjunto del Deportivo. Creo que lo importante que es cuando el técnico te da la confianza. el Loco Cortés, esta versión que estamos viendo es muy buena, muy positiva. Ya no es tanto de por ahí esperar a que le llegue el balón, sino que busca y también se lanza bastante al ataque. En esas últimas jugadas, ya en los últimos minutos, terminó esa correa por la banda derecha. Él mismo, ya no tenías otra opción, él la termina buscando. Entonces, es muy positivo para Barcelona. No depender tanto. Y por ahí, si el colectivo no está bien, también puedes apelar a una individualidad. Y es lo que lo que puedes hacer. Loco Cortés está con confianza y le hace muy bien a Barcelona. Y ahora, vamos a ver este partido, porque como lo decía Brian, ya en el contexto de la altura, ya es diferente. Tienes que dosificar, tratar de no desesperarte tanto corriendo, sino que ser un poco más inteligente y táctico. Así que, veremos qué contexto le hace. Porque el Cuenca sabemos cómo juega en su estadio. Un equipo que sale siempre a proponer, tratar de hacer correr el balón para desgastar al rival. Así que ese era un gran partido. Dos equipos que le van en busca a los tres puntos en el Alejandro Serrano Aguilar. Todos los condimentos están ahí para empezar la partida. Capito, dice por acá Tito Falconía, ese saco de sal de Javier Alaba, hay que pasarle el huevo. Obando fue convocado para jugar el amistoso contra Panamá, amistoso de preparación para el Mundial de Indonesia Sub-17. Pero, por pedido de Barcelona, la FEF lo soltó, Barcelona lo pidió y Obando está convocado para este partido. Entiendo yo que seguramente tendrá minutos así como lo hizo con Liga de Quito. Y si no tiene minutos forma parte del plantel y la solicitud creo que está dentro de lo prudente porque no es el primer equipo que pide. A eso quería llegar. O sea, está de acuerdo con que lo haya llamado Obando desde la selección. Barcelona lo haya llamado desde la selección para que retorne. Es que para Barcelona o para el técnico de Barcelona es una alternativa buena. O en todo caso puede ser también ninguna variante o si él cree conveniente que salte de titular. ¿Razón, motivo, circunstancia? Es porque forma parte del plantel del siguiente partido es cuando el partido puede ser un jugador utilizable para el técnico. O porque Fidrizevski no está acto para jugar. Es que puede ser un jugador utilizable. Es verdad. Tiene bajas en la ofensiva como el que sabemos el polaco Fidrizevski y es por eso de que Obando podría ser una primera alternativa ante una eventualidad del delantero titular o si el técnico quiere conveniente que salte como titular. ¿Está de acuerdo usted, Cordejo? Que lo hayan vuelto y que lo hayan regresado. Para mí no. Para mí ni lo de Obando ni lo de Obando ni lo de bueno, lo de Obando porque Coyaguasa tengo entendido que sí va a ir a la larga. O sea, juega con MLX y va a volver. Va a jugar y va a regresar. En cambio, lo de Obando no. Lo de Obando dicen que no va a ir. ¿Está mitoso con Panamá? Ah, no sé cuánto lo lleven. Estaba también y tampoco estoy de acuerdo con lo de Kendrick Páez. Que no lo lleven. Claro, para mí esto es un proceso. Todos los jugadores de todos los deportes tenemos un proceso y por más de que tú estés adelantado o seas un jugador que tiene capacidad para jugar con personas mayores o con una selección mayor no significa que te quites de la responsabilidad porque los chicos que son compañeros tuyos te ven como un ejemplo y ellos mismos muchas veces te piden y tú como el líder innato el líder porque eres el mejor entre ellos el líder porque está destacando en sus equipos tienes que mostrar un respaldo a tus compañeros y cuál es la forma tuya de respaldar a tus compañeros y decir amigos chicos estoy acá voy a jugar con ustedes desde la selección quiero que hagamos un gran mundial quiero que saquemos la casta quiero que demuestremos que somos lo que somos aquí nadie es mejor que nadie olvídense de que me llamaron huaygo aquí vamos a jugar todos somos capaces todos somos listos todos somos iguales tenemos que sacar en alta la selección así que vamos 1, 2, 3, 4 pum a la cancha ganamos y nos vamos a dormir eso es lo que tiene que hacer un líder no olvides suscribirte activar la campanita darle like y compartir para que estés al tanto de más videos del fútbol ecuatoriano y sudamericano hasta luego